Presentamos, Entrevista Siete de la mañana, treinta y seis minutos, saludamos a Felipe Riva de Nera, presidente de FedExport, ¿cómo le va? Buenos días Buenos días, un gusto estar acá, un saludo a su distinguida audiencia Gracias por aceptar la invitación, ¿cómo está FedExport frente a la situación del COVID-19? Bueno, la verdad que tenemos no muy buenas noticias, no son tan alentadoras las cifras que ya arrojó el Banco Central con cierre al mes de abril porque obviamente la Federación siempre, cuando emite un boletín estadístico o emite información, siempre nos bajamos en información oficial lamentablemente tenemos que informar a la ciudadanía que hemos tenido una caída de alrededor del 9% en las exportaciones en total en el mes de abril lo cual ha representado una disminución de alrededor de 100 millones de dólares comparados con el mes de abril del 2019 lamentablemente 23 de los 27 sectores de exportación han caído en el mes de abril lo cual nos hace ver que ese camino que teníamos de crecimiento sostenido o una esperanza de un crecimiento histórico que íbamos a tener entre enero y febrero de este año obviamente producto de la pandemia todo ha cambiado, todo se ha desfigurado y esperar que en el 2019, más bien dicho, que en el 2020 sostengamos las exportaciones del 2019 creo que sería considerado un éxito para el sector exportador Si las cifras se reflejan que en abril ha caído el 9%, mayo va a ser una cuestión muy similar y junio ni se diga Felipe, entonces, ¿qué hacemos? A ver, sí, estamos muy preocupados consideramos que a pesar de haber sido un sector priorizado dentro de la pandemia no estuvimos ajenos de todos los problemas es decir, hubo mucho ausentismo en el sentido de que la gente no iba a trabajar por el miedo natural de lo que produce la pandemia algo nunca antes visto por nuestras generaciones y obviamente los problemas logísticos, los municipios actuaban a su forma, etc. mercados cerrados y demás y yo creo que tenemos que trabajar en tres frentes fundamentales el primero, tenemos que reforzar la idea de cuidar al sector exportador el sector exportador por el momento se convierte inclusive más que antes una fuente principal de dólares para sostener el sistema dolarizado entonces todas las políticas que genera el gobierno tienen que ser orientadas a cuidar, a proteger al sector exportador ¿A qué me refiero con esto? Uno, primero cumplir el principal objetivo de no exportar impuestos es decir, de inyectar de competitividad al sector exportador no presionar la liquidez que ya en sí está ahogando al sector segundo, yo creo que tiene que cumplir el Estado con la obligación de emitir el reglamento a la ley de simplificación tributaria que se emitió en diciembre de este año imagínense, hemos pasado seis meses y hasta el momento no tenemos el reglamento de la ley en cual se creaba el famoso mecanismo de evolución condicionada de impuestos del famoso robot y no se emitía el reglamento en seis meses y tercero, esto ya es un aporte en cambio del sector privado TEDxport está trabajando en un plan agresivo de exportación de exportaciones que nos trace una hoja de ruta a seguir en los próximos diez años ¿Y qué significa esto? Es decir, que tengamos un norte muy claro, muy definido en donde evolucionemos, trabajemos en cambiar e innovar la canasta exportable para tener nuevos productos de exportación y que nos permita convertirnos en un país que ya no dependamos del petróleo que las exportaciones no petroleras le superen tres, cuatro a uno a las exportaciones petroleras pero a veces resulta increíble seguir escuchando lo mismo, Felipe porque, a ver, usted dice que para cuidar el sector exportador se requieren estos aspectos y fundamentalmente no seguir exportando impuestos y que esta ley aprobada en diciembre se ponga en práctica digo, porque esto ya se lo he escuchado hace algún tiempo atrás no es que la pandemia nos obligó a hacer esto entonces yo no termino de entender, Felipe, como el gobierno, las autoridades no entienden lo que se tiene que hacer para reactivar a un país para reactivar a un sector que es el que genera empleo cuando hay reactivación, los sectores producen y se genera empleo pero yo no sé en qué cabeza no entienden eso Sí, efectivamente, no es un tema que a la final termina radicando en la importancia y en las prioridades que el gobierno decide dar a los sectores como usted bien lo dice, para nosotros también sale de nuestro humilde entendimiento porque es muy claro, un dólar que se invierte en el sector exportador representa cuatro dólares de retribución a la economía real al sostenimiento del empleo entonces, claro, lo que usted menciona es la misma frustración que tenemos nosotros pero claro, no somos quien lamentablemente decide esto esto a la final, las prioridades del Estado ¿cuál es el motivo por qué no emiten el reglamento a la ley de certificación tributaria? ¿cuál es? prácticamente es porque los recursos no los tienen para aplicar la idea que está plasmada en esta ley o simplemente no tienen las alternativas o no se les ocurre el ingenio hemos tenido conversaciones, hay que destacarlo, con el Ministerio de Producción y Comercio Exterior y nos han mencionado que está muy cerca de lograr el mecanismo de implementación pero eso vamos escuchándolo desde enero inclusive antes de esta pandemia eso es pura palabrería yo siempre también, y le digo esto, Felipe, porque he conversado con muchos otros sectores y relacionados con el tema, con la actividad productiva del país y sigo escuchando lo mismo y entonces, yo no sé cómo ustedes soportan tanta situación de palabrería y no exigir más la práctica para poder desarrollar este país bueno, lamentablemente no gobernamos el Ecuador ese es un tema que radica en la política nosotros, nuestro trabajo siempre va a ser seguir insistiendo seguir presionando inclusive dando alternativas, como lo que le mencionaba hemos ya hecho una presentación en la última asamblea de FedExport del borrador de esta hoja de ruta del marco metodológico de este plan ambicioso de un plan ambicioso un plan nacional de exportaciones que nos permita tener una hoja de ruta y estar fuera de los vaivenes políticos de involucrar a la academia a muchos otros actores de la sociedad justamente lo que decía al principio el primer objetivo cuidar al sector exportador al sector exportador se lo tiene que proteger y cuidar de la misma manera inclusive diría como se lo cuidó a la banca en el momento de la crisis financiera porque el sector exportador es la principal fuente de divisas que alimenta el sistema dolarizado y así se lo tiene que ver entonces si no tenemos una priorización de política de Estado si no le cuidamos inclusive le damos de esa priorización a toda la normativa al gasto inclusive de inversión al sector exportador no vamos a conseguir los objetivos esperemos que este plan de esta hoja de ruta del plan nacional de exportador sea bien recibido por el gobierno esperemos que sea así y que no solo sea este gobierno si no es una hoja de ruta es una política de Estado que debe de existir es una política de Estado Felipe eso no es que un gobierno es una política de Estado por el bien de los ecuatorianos uno y hace un par de días o tres días conversé con el ministro de producción Iván Montaneda entiendo que ustedes se reunieron y han realizado una asamblea inclusive le dijeron le trataron el tema de esto Felipe si se lo mencionaba muy claramente es un hombre de exportación ojo es en realidad es del primer ministro exportador que hemos tenido en el país en los últimos 15 años él está muy consciente pero lamentablemente su campo de acción creo que se ve limitado por los otros estamentos del Estado la famosa mesa chica tiene otras prioridades y es a pesar que yo sí creo que hay que reconocer que el presidente Moreno sí es un presidente que cree y confía en el sector exportador si pero la mesa chica no lo deja exactamente la priorización lamentablemente yo creo que este gobierno tiene que dejar sembradas las bases porque ya no tiene el tiempo pero como usted bien lo dice bien lo dice y que la sociedad lo entienda el futuro del país es la agroexportación y las exportaciones no tradicionales tenemos que ser como Perú en Perú hace 10 años no sembraban un árbol de aguacate ahora son el segundo exportador de aguacate a nivel mundial y por ahí andalbanano también exactamente y además tenemos que ser muy innovadores para seguir siendo líderes en los productos tradicionales que bien nos ha ido lo único cierto Felipe y con esto cerramos el diálogo es que la política impide aplicar medidas económicas viables claras concretas para desarrollar la producción en el país o me equivoco si totalmente por eso yo creo que este plan el rato que una vez que lo logremos implementar que nos demorará un año año y medio dos años pero que de alguna vez sea ya captado aceptado digerido validado consensuado con la sociedad y que la sociedad lo maneje lo plasme como política de estado que sea blindado de cualquier gobierno eso nos dará llegar a un futuro próspero para el país Felipe quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo que tenga buen día no, gracias Felipe de Ciudad de Neira presidente de FedExport